¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romano esa piensa! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se ataca yo! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el tacata ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas ¡Inventa una cosa nueva! ¡Alajao! ¡Tacata bro! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! 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 Mira como dice mi tacata ¡Que empieza la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando ¡Tacata! ¡Súbenme el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! También el pechito ¡Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! Estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe quién lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-cata Dale mamacita con tu ta-ca-ta Dale mamacita, ta-ca-ta Dale mamacita con tu ta-ca-ta Dale mamacita, ta-ca-ta Dale mamacita, ta-ca-ta Dale mamacita, ta-ca-ta Mira como dice mi ta-ca-ta Que empiezo la fiesta, ta-ca-ta La gente bailando el ta-ca-ta Todo el mundo gritando, ta-ca-ta Suave el volumen de ta-ca-ta Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata, tacata 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 Tacata, 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 tacata Tacata, tacata, tacata Tacata, 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 tacata Tacata, 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 tacata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!